El pasado sábado 20 de junio, el Instituto Nacional de Salud reportó el primer caso positivo de COVID-19 en Nariño, el cual posteriormente fue desmentido por el municipio vecino y la gobernación de Antioquia. El malentendido se debió, según las autoridades, a que el caso reportado fue en el barrio Antonio Nariño, de la ciudad de Medellín, a lo cual desde el orden nacional lo asumieron como para el municipio de Nariño, Antioquia. Un saludo para todos los antioqueños. Les hablamos desde las partidas de Argelia, acá en Límites, con el municipio de Sonzón y de Nariño. Nos encontramos acá con la doctora Marta Cadavid, de la seccional de salud del departamento, epidemióloga, con la directora local de salud del municipio, con el gerente del hospital. Y queremos, quisimos encontrarnos acá este día para hacer claridad con respecto a algunas versiones y algunas informaciones que se han tenido sobre la pandemia que tenemos en este momento en nuestro país. Es importante recalcar que venimos articulando todas las acciones para proteger a nuestra región de esta terrible pandemia, pero que obviamente han habido algunos errores de comunicación y eso es lo que queremos hoy aclararle a toda la comunidad. Doctora Marta. Buenos días a todos y todas, a los miembros de la administración municipal, a cada uno de los habitantes del municipio de Nariño. Vengo hoy, como representante de la gobernación de Antioquia, a extenderles nuestras excusas por esa situación que se ha presentado en el municipio y que se reduce a un error humano. Un error humano que asignó la procedencia de un caso positivo del municipio de Medellín al municipio de Nariño. Entonces, les quiero decir, al día de hoy no tenemos ningún caso positivo de COVID-19 en el municipio de Nariño. Y aprovecho la oportunidad para invitar a todos y todas al autocuidado. No es posible que nos sigan cuidando. Hay una cantidad de restricciones que ha implementado el gobierno local, departamental y nacional con el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos. Pero a medida que vamos abriendo la economía, a medida que vamos llegando al final de la cuarentena, es importante que cada uno reconozca. Si cada uno no se cuida, si cuida a los que tienen a su alrededor, va a llegar un momento en que no vamos a poder contener una epidemia, aquí vamos a perder todo este tiempo y cantidad y todos los recursos de tiempo y económicos que hemos invertido. Entonces, estamos libres de COVID-19 y esa es una buena noticia, pero necesitamos de la participación de todos y cada uno de ustedes para que la situación siga así.